Yeah, 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 yeah Triste despedida, la doble F Llevo algunos meses, salgo raro y solo Me hice adicto, a ti no lo controlo Me haces daño a mi y huy Ya todo ha acabado, me has dejado abandonado y destrozado Y yo que todavía entregado soy un tarado Ya escribí canciones y me dejaste dolores en el corazón Bien triste, encerrado en mi habitación Que fue lo que pasó entre tú y yo Se marchitó esa flor que nos daba vida Ese calor que tanto querías y tanto te amé Que hasta miro tus ojos en mi licor Y recuerdo bien, yo no cometí un error Me dejaste y solo me diste dolor Ay mi amor, se te olvidó ¿Quién fue el que tomó tu mano y te dio amor? Ese mismo al que pagaste con dolor Esas noches llenas de mucho amor Ay amor, siempre te pensaré Donde quiera que vaya Yo te recordaré En esas noches de frío Yo te soñaré y es que vela Como brilla esa morena Tan hermosa como una estrella Que me ilumine es demasiado bella Mientras le tomo a mi botella De nada sirve arrepentirme si el daño ya está hecho Camino por la vida, por el camino está estrecho Siento muchos dolores pero más siento el del pecho Mientras lloro en mi cama con la mirada hacia el techo Con la mirada hacia el techo Necesito un cuestionario de la vida pa' no fallar Ya estoy harto de pasarme Solo quiero encontrar Un intento positivo sin perder e intentar Ya que solo soy un muñeco Miro alrededor y no existe ni un alba Me acompaña la soledad Y el bolsillo mi arma Y al quemar dispara de repente Suena una alarma Un mensaje por encima Deja que se encargue Ey, me desarma Sabe que no encuentro calma Un día entrego todo para que estucie mi alma Esa es la solución Ya que todos los problemas hablan Aunque la hierba me cure Esta herida nunca sana Y tan solo eso Ya no entiendo a las personas Siempre le he ayudado Y de repente me traicionan Dicen que yo les hablo Pero ellos me perdonan Si mi vida es un problema El problema no es mentira El problema es que te creo Pero créeme Que si te quedo Ey, si te veo Mi mayor sueño era triunfar Pero al lado de mi deseo Antes Era rezar